Walter Cotto, diputado de Nuevas Ideas por La Paz, tiene una denuncia por estafa agravada desde 2022. La denuncia la puso Francia Silva Wong, quien entonces era su diputada suplente. Silva Wong acusa a Cotto de pedirle 20 mil dólares como una garantía que pedía Nuevas Ideas para que ella pudiese ser candidata suplente, lo cual no era cierto. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, y el presidente del partido, Xavi Zavla, sabían del caso. La prensa gráfica los buscó, pero no hablaron al respecto. La denuncia está en fiscalía desde mediados de 2022, pero no hay avances al respecto. Esta es la segunda denuncia por estafa en contra del diputado Walter Cotto. En agosto de 2024, un grupo de campesinos de La Paz también lo denunciaron por cobrarles por un trabajo que no realizó.